Bueno, y vuelve Germán Carreño y su orquesta Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barrantilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barrantilla Voy a expresar mi relato con alegre y con afán Con alegre y con afán Voy a expresar mi relato en la población de Plato Se volvió un hombre Caimán En la población de Plato se volvió un hombre Caimán Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barrantilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barrantilla Lo que come ese Caimán es digno de admiración Lo que come ese Caimán es digno de admiración Come queso y come pan Y toma trago de ron Come queso y come pan Y toma trago de ron Y toma trago de ron Y toma trago de ron Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla La camisa es la camisa, el cuello siempre es el cuello La camisa es la camisa, el cuello siempre es el cuello La corbata es la corbata y aquello siempre es aquello Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla Mi hermanita se sentó, encima una sepultura Mi hermanita se sentó, encima una sepultura El muerto sacó la mano, la agarro por la cintura Se va al Caimán, se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla Que sabor Que sabor Se va al Caimán, se va al Caimán, se va al Caimán